Un desacariciante borrando el alma de razón La noche fue robada y en la sombra tu piel Dolores dulces volverán brindando a quemar bien Y se podría olvidar lo que en mi corazón quedaron ¿Cómo seguiré existir cuando la noche me acuerda Un desacariciante borrando el alma de razón Un desacariciante borrando el alma de razón Y se podría olvidar lo que en mi corazón quedaría Salty upon your skin Bitter and sweet remembering Love's pleasure and it's pain ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!